¡Gol! La pegada de Cardona Y después Tevez está habilitado por el arquero Y por el defensor que lo marcaba, Bernabé Además del rebote en Aguirre Y Cherdos cabecea Pega en el jugador de Lanús O sea, de cualquier manera Por la posición Los jugadores que había detrás de la pelota Y por el toque involuntario de Aguirre Tevez está habilitado La pegada de Cardona Allí venía ahora Capaldo Y la mete Capaldo Viene Carletos Buscateves al centro Le queda a Ganchope Pasó, le queda a Cardona Cardona por el segundo Cardona enganchó Tapó el arquero Rebote está ¡Gol! ¡Gol de Ganchope! ¡Gol! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca de Ganchope! 11 minutos de este segundo tiempo Aparece el rodeador Había atapado muy bien Lautaro Morales al remate de Cardona Pero Ganchope le empuja Señoras y señores Lo gana boca 2 a 1 Lo hizo Ganchope Ávila El Ganchope 2 a 1 Arranca acá con Tevez de Wynn Levanta la cabeza Y tiene un buen centro hacia atrás No llega Ganchope Y por detrás de Diplácido Cardona Está habilitado Ganchope Cuando parte el remate Que defiende como puede Morales Buena atajada del chico Y no le bajaba nunca A Ganchope Ávila Que tiene luz Más allá de toda aplicación Camino de interés Si hay que Ganchope Lo gano ¡Ganchope! ¡Ganchope!